¡Eh! ¡Qué locura! Y eso no cambiará jamás Tú serás mi consentida Por siempre mi preferida Mi locura será hasta el final Jure quererte, jure adorarte Y eso no cambiará jamás Tú serás mi consentida Por siempre mi preferida Mi locura será hasta el final ¡Eh! ¡Ajá! Esa locura de quererte y adorarte Me va transformando Un poquito a poco Si algún día te perdieras muchachita de mi vida Juro que me volvería loco Esa locura de quererte y adorarte Me va transformando Un poquito a poco Si algún día te perdieras muchachita de mi vida Juro que me volvería loco Jure quererte, jure adorarte Y eso no cambiará jamás Tú serás mi consentida Por siempre mi preferida Mi locura será hasta el final Jure quererte, jure adorarte Y eso no cambiará jamás Tú serás mi consentida Por siempre mi preferida Mi locura será hasta el final ¡Oh! 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 Esta locura que tengo Que yo solito Esta locura no se cura Ni con la oración del cura Que locura le adorarte No, no estoy tan loco yo Que locura no se cura Ni con la oración del cura Que locura le adorarte No hay camisa de fuerza Que me detenga Mientras te tenga mi nena Pa disfrutar de ser Que locura no se cura Ni con la oración del cura Que locura le adorarte Y si estoy tan loco que me encierre Pero esa nena a mí me quiere Y como no ¡Qué locura! ¡Locura, locura! Demenda locura la que tengo yo Que me enciende, que traiga un psicólogo Demenda locura la que tengo yo Pa' que me diga lo que yo sé que me tiene loco Demenda locura la que tengo yo Enamorado, enamorado Demenda locura la que tengo yo Así es que me tiene loco